Fernanda, llegó el momento. Iniciendo de la casa te podés salvar de este cuestionario agudo al que te va a someter nuestra amiga Manuela de Silveira. Llegó el código de Silveira. Fer. Fer, chis. Fer. Si te sentís mal, agobiada, en algún momento es muy incisivo lo que te voy a preguntar. Me paro y te pego unos sacudones. Me zarandeás. Mirá que hay gente que pasó mal. Mirá que ya es de armas tomar, eh. Vos sos una amiga, o sea, si querés rendirte, me avisás. Es una seña, pero a partir de este momento empieza el código de Silveira. A ver, ¿cómo te hago la primera pregunta? ¿Cómo la formulo? ¿Cómo la digo, Fer? Has trabajado con muchos conductores en dupla, presentando, ejerciendo tu rol de periodista en informativo. La pregunta es, ¿cuál de estos hombres, cuál de estos periodistas se las pisa aún más? Creo intuir la respuesta. Las opciones son A. Gastón Solé. B. Martín Sartú. C. Mariano López. D. Valentín Rodríguez Baucero. Respuesta final. Te va a sorprender mi respuesta, ¿eh? ¿Ah, sí? No es lo que crees. Estás equivocada. ¿Hay un peor es nada? ¿Hay alguien que se llama? Martín Sartú. ¿En serio? Ay, sí. Ay, Mariano, zafaste, ¿ves? Ahora pentánez un poquito más. Mirá. Mariano es despistado, pero no. No, no se las patea. Bien. Es despistado. Es despistado. Va perdiendo las cosas, pero... Claro, tenés que estar de atrás. Sí, vos que lo conocés a Mariano. Sartú que lleva una carretilla adelante, entonces. Es una cosa de ser admirable, ¿verdad? Dejemos el relajo, dejemos el relajo. La estamos extendiendo. Fernanda va a la segunda y última pregunta. Porque son dos. ¿Cuál de estas cosas te molesta más? A. Que por ser incisiva, como sos, como yo ahora, lo estoy diciendo, te comprendo. La gente piense que tenés mal carácter. B. Que te digan que Sabina canta horrible. C. Que te digan la futura Blanca Rodríguez. O D. Cumplir un año más el próximo. Viernes. Capaz, ¿no? La D. Lo estoy asumiendo de a poquito, así. No, ya está, ya no me importa. Ya no me importa cumplir años, ya está. No se metan con Sabina, sería tal vez. No, no. Y que yo voy a andar defendiéndolo. Él solito. Pero además, no, no, no. Él se manda esos pasitos tan lindos de cuando corren en el lugar, ¿viste? Cuando hace así, tiqui, 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 tiqui. Que me gusta tanto, pongo discos viejos y ya está. Ya está. Y lo veo hacer así, tiqui, tiqui. Eso no te preocupa. Entonces me quedo con la primera, porque tengo un carácter divino. Divino, la verdad. Divino. Fernanda es un amor. Fernanda es muy divertida, además. Divina. Absolutamente. Zafaste. Yo creo que en un momento, en un momento, no fue fácil para mí hacerlo. ¿Ah, no? No fue fácil para mí hacerlo. ¿Por qué, Manu? No sé, porque claro, era como el cariño que se intermediaba ahí entre las dos. Pero ya está. Zafaste. Pasó y así pasó Fernanda Cabrera por el código. Silveira lo pudo superar. Sí. Lo pudo superar.